El maldito COVID-19 está a punto de privarnos de muchas cosas en este año, pero bueno, afortunadamente estamos en una nueva normalidad y ahí el ciclismo, el deporte y mis pericopuertos recuperan también la actualidad y esa normalidad. Estoy en la segunda etapa de la Vuelta a España, final en Lecumberri, vamos a subir San Miguel de Aralar y un invitado muy especial, Aymar Zubeldia, conocedor de este terreno, Guipuzcuano, ¿qué tal? Hola Pedro. ¿Conoces bien esta zona? Bueno, en mi época de ciclista entrenando lo hacíamos, incluso la última vez que llegó la Vuelta aquí a San Miguel de Aralar, pues estaba dentro de la Vuelta, la hicimos y bueno, intentaré enseñarte los secretos que tiene tanto la subida como la bajada, porque este día influirá la bajada también. Pues nada, tienes, pues... ¡Vamos a ello! ¡A la faena! ¡Avanti la etapa! Bueno, segunda etapa de esta Vuelta a España, ¿cómo ves? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues les viene la dureza seguido, ¿no? Porque el primer día también es durito, el final es durito y está... pues más de lo mismo, ¿no? Ya sabes cómo es el País Vasco, sube y baja y bueno, tienen un final de traca, ¿no? Todavía la gente estará muy fuerte, pero bueno, habrá mucho movimiento. Bueno, pero hoy la verdad es que, si bien es verdad que ayer van a subir a Rate y el terrenillo ahí con el Gueta, hoy es un puerto de primera categoría, este de San Miguel de Aralar. Es un puerto de entidad, tiene 10 kilómetros, además tiene la característica que es un hormigón, ahora lo veremos, y eso dificulta el rodar de la bici y la verdad es que es un puerto con mucho porcentaje y además, pues, que no te da la bici y se hace duro. Mira, yo he escogido esto como pericopuerto, aunque no acabe arriba, porque yo creo que muchas veces, tú que has sido ciclista como yo, cuando acabas en la cima, los corredores se entregan a tope y consigues minimizar pérdida, pero cuando luego hay un terreno de bajada, además sinuoso, como es esa carretera hasta Lecumberri, se pueden agrandar las diferencias y dar una emoción a la carrera mucho mayor que si acabas arriba. Está claro, ¿no? Las estrategias también cogen más importancia y lo que has dicho tú, ¿no? Los corredores quizá, pues, bueno, piensen más en la bajada y de cómo pueden intentar ganar la etapa en la bajada, ¿no? Porque, bueno, el puerto es duro, pero yo preveo que llegara un grupito muy reducido arriba y se la jugarán en la bajada. Sí, bueno, la bajada tiene miga, es peligrosa. Es sinuosa, tiene un asfalto muy bueno, la llegada, vamos a decir, termina en bajada y, bueno, los que bajan muy bien también, pues, bueno, tendrán esa pequeña ventaja. Y que estamos en el País Vasco, que la probabilidad de lluvia en esa época del año también cuenta, claro, está, porque en esta zona suele llover mucho, este año la vuelta a España es muy tarde y habrá que ver cómo está la climatología también. Bueno, pues, se prevé una gran etapa, vamos a ver si yo lo resuelvo un poquito mejor que tú. No tienes problema, Pedro, no tienes problema. No tienes problema. ¡Uy! 14%, ¿cómo vas, Aymar? Pues, se notan las piernas, ¿no? Como te he dicho, el inicio es bastante potente. Es importante entrar bien colocado también, porque ves que veníamos de una carretera muy estrecha y seguido se empieza muy lanzado el puerto. Bueno, es un cemento que, bueno, parece que va a ser mucho peor, pero luego también es un cemento muy fino, ¿eh? Que la haga, la bicicleta corre más de lo que podría parecer. Eso es, ¿no? No es un cemento rugoso, pero, bueno, se nota, ¿no? Se nota que no es asfalto y, como te he dicho, empezamos con pendiente, aunque tenga descansillos y va a ser todo el puerto así, ¿no? Algún descansillo es más largo, donde pueda respirar, pero, bueno, ya veremos más a la anda también, que la última parte también se agarra. Bueno, y ahí hemos, atrás hemos pasado ya las rampas del 14%, o sea, dolor de patas impresionante. Y la que nos viene ahora justo también, o sea que, venga, vamos. En la vuelta del 14 se arrancó a saco aquí. Eso es, ¿no? Recuerdo que desde abajo ya se empezó muy, muy rápido, porque entras a 60 por hora y enseguida se rompió todo, ¿no? La primera rampa ya, como hemos visto, empieza muy exigente e incluso recuerdo que ya las hostilidades empezaron desde muy abajo, ¿no? La gente no espera a que pase un poquito el puerto, porque, bueno, la gente también lo quiere probar de antes, ¿no? Los que no se ven con posibilidades al final, lo intentan antes. ¿Tú crees que hace falta un desarrollo especial o que llevan ya habitualmente los corredores? Pues, al ser inicio de vuelta yo creo que optarán con el que llevan todos los días, ¿no? Con un 39-28 para ganar, con ese desarrollo te tiene que bastar. Un 28 cuando hay que respirar, pero más que eso yo creo que la gente no montará. ¿Cuántas veces habrá subido el puerto este? Uf, no sabía decirte, pero unas cuantas sí. Pero te pilla lejos de casa, ¿no? No te pienses que tanto, ¿no? Bueno, tenemos otro puerto que podemos subir aquí arriba, al Valle Este, y bueno, cuando tienes una tirada larga sí que lo utilizaba, ¿no? Pues mira que osa más bonita. Pedro, como te decía, el puerto tiene descansillos que hemos pasado, pero bueno, sobre todo este que estamos pasando ahora mismo, es el más largo. Faltarán 3 kilómetros para arriba, pero ves, incluso es para abajo y metes plato también. Uf, pues es un alivio, ¿eh? Porque yo ya con las rampas del 12, 14, se me estaba haciendo pelota, ¿eh? Como siempre ya, a mi edad hace lo que hay. Bueno, ¿hace cuántos años dejaste de correr? Van a hacer 3 años este año, en agosto, en la clásica San Sebastián es donde me bajé, y justo han cumplido 3 años. Pero bueno, ves que nos gusta esto de la bicicleta y seguimos saliendo y, bueno, haciendo cosas relacionadas con el ciclismo. ¿Y qué has hecho? Porque estás más joven que de corredor y se han pasado ya 3 años. Más joven, el carrer no lo dice, pero bueno, sigo relacionado con el ciclismo, pero bueno, ahora mismo en el mundo textil, estoy actualmente en el equipo Echeondo. Siempre he mantenido buena relación, es una empresa que está prácticamente donde yo vivo y, bueno, muy a gusto, ¿no? Siempre me, cuando era ciclista también, era un sector que siempre me despertaba curiosidad y seguimos aprendiendo, ¿no? Y muy a gusto, la verdad. Qué bonita parrafada, porque así he recuperado un poco, ¿eh? Aymar, si quiero ganar la etapa, ataco ya, faltan 2 kilómetros para coronar. Yo aguantaría un poquito más, porque el último kilómetro también es bastante durillo y yo creo que es el momento. Sobre todo, uno cuando arranque, que llegue hasta arriba y lanzarse para abajo, porque de aquí todavía sería bastante largo. Vale, vale, así me gusta. Cerveza, isotónico. Arriba, arriba. Ay, Dios mío. Se me está atragantando. Cuando vine con Miguel Indurain, no sé, iba mejor, ¿eh? Es que teníais muchas historias que contaros todavía. Sería. Bueno, tampoco me estoy aburriendo aquí hoy, ¿eh? Ya estamos, Pedro, casi estamos arriba. Espiramos y... O sea, que me quede ya. Lo que te quede, entregarlo aquí ya. Atacar, ya he visto que no vale. O no valgo. Aquí hay déficit de oxígeno también, ¿no? Yo no puedo respirar. ¿A qué altitud estaremos? Muchos botones, pero no veo la altura. Sí, sí. A 1.100 estamos ahora. A 1.100. O sea que si no puedo respirar, no es por la falta de oxígeno, es por la falta de fuerza, ¿no? Yo creo que en los segundos, pero bueno, este año igual estás... En agosto ya has dado a la bicicleta, ¿no? No, muy poco. Menos que este año como se han suspendido todas las marchas cicloturistas, la Perico y demás, estoy... Entonces yo moriré desde la playa. Bueno, sí. Esto, esta zona ya me acuerdo lo dura que es. Lo que te comentaba, Pedro, ¿no? Es el último kilómetro donde verdaderamente el puerto hace daño. Esta recta es muy dura y es donde el que quiera hacer daño para arriba tiene que ser aquí, ¿no? Queda un suspiro hasta arriba y hay que darlo todo. 10% y creo que subiendo. Y nos viene una rampa importante. Y aquí ya quien coja a lo mejor 20 segundos lo pueda hacer más grande esa diferencia, ¿eh? Bajando. Eso es, ¿no? Porque bueno, bajando hay que... Hay curvas donde hay que conducir bien la bicicleta, incluso dar pedales, ¿no? Porque hay rectas y algún falso llano donde hay que pedalar fuerte. Y aquí dices que ya hay que darlo todo, ¿no? Esta es la última recta, Pedro. Con la niebla no vemos la cima, pero nos quedan 200 metros. O sea que puedes ir bajando piñón. Sí, pero en eso estaba pensando yo. En bajar piñón. Juego con la rampa, es que es un 8%, 9%. Seguro que dan 200 metros. Solo que vamos despacio y no pasan los metros. Espera, pues yo me quedo a vigilar a los de atrás, ¿vale? Tú tira para adelante. Bueno, ahora con cabritas. A jugar a ciclistas de... Bueno, a MotoGP ahora. Eso es, ¿no? Aquí a ver quién es el más valiente. Asfalto bueno. Bajada muy, muy, muy rápida. Con alguna curva que hay que tener mucha precaución. Y nada, no queda nada para llegar a los humedos y a meta. 17 kilómetros. Bueno, bueno, como se está poniendo esto. Está goloso, golosito, ¿eh? Además, tenemos buena carretera ahora. Y ya se ve poca niebla, ya. Bueno, la carretera está que riesgo en los mínimos, ¿eh? Hoy nos ha tocado con la niebla y está... Está la carretera que dices uy, uy, uy. Aquí el cenarijo va bien, ¿no? Y luego ves que tiene estos llanitos que todavía hay que pedalear mucho. Se va muy rápido, pero es una bajada de pedalear y de conducir bien la bicicleta. Porque, bueno, hay unas curvas que llegas muy, muy rápido y hay que enlazarlas bien. Emoción va a haber hasta el final hoy. Eso sin duda. Junto a uno la carrera y las bajadas, según van pasando los años, es diferente. Pero, o sea, yo ahora mismo, según está la carretera, yéndome a bajar por aquí a mil, vamos, es cuando tengo miedo yo. Sí, se pone cuando estás y es casi peor que cuando diluvia, ¿no? Porque son las primeras cotas que caen y la carretera se pone, se vuelve peligrosa. Y cuando te estás jugando una carrera, la verdad es que a veces es mejor ni pensártelo. Aymar, ¿cuántos kilómetros al año haces ahora? Pedro, no tengo ni idea. Ahora ya andamos relajados, pues. Haces lo que te parezca en el día y ya está. Ahora ya está igual. ¿Y de profesional? El año que más hiciste, ¿te acuerdas? Pues hubo algún año que pasé de los 30.000. Es verdad que con los años yo creo que la tendencia es de entrenar menos kilómetros, quizá más intensidad. Bueno, la verdad es que la carretera está súper fina, ¿eh? Pero bueno, también invita a eso a ir más rápido, a tomar más riesgos. Y es al principio de vuelta y la gente también se lo pensará, ¿no? No quiere apostar todo a esta etapa, ¿no? Todavía queda todo a la vuelta y, bueno, hay que ir con cabeza también. Eso dice la lógica, pero ya sabes que la lógica no reina muchas veces en el pelotón. Oye, va a estar muy emocionante, ¿eh? Me encanta. Este final trampa. Y los repechos estos es lo que dolerán, ¿eh? ¡Joder! Pero bueno, si llevas 20 segundos, puedes llegar a esta meta. Oye, es que se me ha olvidado decir quién es Aymar Tubeldia. ¿Tú tienes el récord de los tours de Francia de participación o no? ¿Es hincapié o tú estás ahí? Esta chava en el que hizo 18 tours y yo no estoy muy lejos, pero bueno. ¿Pero cuántos hiciste? Dos menos, 16. 16. ¡16 tours! Bastante tiempo hemos pasado en Francia. ¿Y cuántas vueltas a España? Vueltas también, no sé si tengo 12 o... ¿Y giros? Giros solo uno. Me has dicho 16 tours de Francia y me han dado un dolor de piernas. Pues estás para correr otra vez, ¿eh? Déjate, déjate. El espíritu ese competitivo ya se apagó y bueno, ahora se trata de disfrutar y en eso estamos. 20 años de ciclista profesional. Yo hice 13, se me hizo eterno. ¡Uh! ¡Qué bruto! Pues esto con agua, no te digo yo dónde, cómo aprietas el culillo aquí. Eso es, Pedro, como te decía, terminó la bajada y ahora tenemos curva de la izquierda y estaríamos en la línea de llegada ya. Entonces, tú como eras muy sprinter, no, no, tú eras como yo. Yo justo lo contrario. De cinco, el sexto, ¿no? Siempre, siempre. Nunca, nunca he gozado de tener esa rapidez con las piernas. Mucha velocidad, ¿no? Bueno, vaya, vaya tapita. Y eso que es la segunda de esta Vuelta a España. Ya ves que esta vuelta va a empezar con cosas divertidas. Bueno, yo creo que no sabemos quién ganará esta Vuelta a España, pero desde luego que estas primeras etapas, algunos de los favoritos, en teoría favoritos, van a ser ya eliminados. Va a ser una vuelta en la que hay que empezar muy, muy fuerte, ¿no? Porque desde el primer día hay cosas complicadas y, bueno, será una vuelta de empezar muy, muy bien de forma. Bueno, pues nada, muchas gracias, Aymar. De verdad, un placer. Que te vaya todo muy bien. Es que es un placer para mí también. A ducharnos. A ducharnos. A ducharnos. A ducharnos. A ducharnos. Gracias por ver el video.